Empezar a denunciar estas cuestiones, a trabajar para cambiarlas y por supuesto comprometer, como dijo Ricardo, al Poder Judicial para que le ponga, como dijo también el expresidente, traje a rayas. Ahora, ¿se está haciendo algo específico de parte de ustedes, digamos, de los jóvenes sindicalistas, como para poder limitar ese accionar impune de cierto sindicalismo, vamos a decir, estatus cuisado o establecido desde muchos años? Bueno, si bien se nos intenta relacionar y endosar hechos que nos llevan a, por supuesto, el discurso mediático unidireccional que nos lleva a querer, en realidad pretenden ellos, querer emparentarnos con ese tipo de sindicalismo, nosotros lo combatimos desde la conciencia de los trabajadores. Nosotros entendemos un sindicalismo que no se tiene que limitar solamente a la lucha gremial, sino que tiene que tener una mirada hacia el conjunto de la sociedad, entendiendo un sindicalismo integral que tiene que velar no solamente por los intereses de los trabajadores, que es la esencia y es la razón de ser de un sindicato, como decía recién, sino de tener una mirada global, o sea, del tipo de país que quieren los trabajadores. Esa es la politización de los sindicatos y es el sindicalismo que nosotros respetamos y por eso nos diferenciamos, creo que no de ahora, sino de a partir de recoger una línea histórica que es la del MTA, que justamente hoy se cumple en 17 años de la formación del MTA, el 1 de febrero del 94, y es de donde nosotros nos sentimos identificados y de lo que nos sentimos la continuidad. Por eso, este es el tipo de sindicalismo que nosotros proponemos. ¿Sandra? Sí, a mí me parece que a medida que se van multiplicando los ejemplos de este tipo de... Digamos, han sido caracterizados por el Ministerio Público como trata de personas. Y a medida que se van haciendo cada vez más visibles, es decir, a medida que se va terminando la invisibilidad en la que estaban evidentemente sumergidos, por intereses que los mantenían invisibles, me parece que lo que salta es que esta forma de trabajo es parte de la rentabilidad que defienden esos sectores y es parte de un modelo que está caduco. Me parece que cuando las entidades de la Mesa de Enlace reivindican un modelo de país, sin decirlo, porque lo estaban tapando, pero están reivindicando este tipo de violaciones a los derechos humanos. Porque todo lo que se ha escuchado hasta ahora son evasivas y no hace falta tener el oído demasiado abusado como para darse cuenta que tienen cola de paja. Bueno, si alguna discusión de interés se trata también de argumentar, no cabe ninguna duda de que el argumento que se está presentando en este caso por parte de AFIP es un argumento fuerte frente a esta actividad que vienen tradicionalmente llevando estas empresas, ¿no? Sí, justamente con respecto a la rentabilidad. Yo le quería preguntar a Che Garay, ¿qué monto se va de una empresa como Dupont apelando a esta metodología de esclavitud para contratar a sus trabajadores? Y por otro lado, ¿cómo es que la AFIP llega a ser el organismo que interviene en esto? Digamos, ¿cómo es? ¿Ustedes recibieron la denuncia y la presentan ante la justicia para que avale los allanamientos? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, en primer lugar, el monto de la evasión depende en realidad de todo lo que podemos detectar. Nosotros hoy vimos... Sí, una puntita. Una puntita y además fuimos con orden de allanamientos a otros tres establecimientos donde solo estaban los campamentos pero no estaban las personas. Nosotros en los lugares que podemos hacer relevamiento de trabajadores donde llevamos adelante el accionar, lo cierto es que la AFIP va por el lado de la recaudación. Es decir, no hacemos la función de policía de trabajo. La Argentina en el 2003 estaba con una situación de 4 millones de trabajadores registrados y estamos arriba de los 7 millones 200 mil trabajadores registrados. Y la verdad que el sistema previsional, con aportes y contribuciones, y contribuciones que tienen que pagar las empresas, los aportes que se le retienen al trabajador, la cobra la AFIP. Lo cierto es que el aporte para que se puedan sostener las obras sociales, lo recaudamos de los trabajadores que están en blanco, así como también lo que es la RT y cómo son los seguros de vida. Para recaudar necesitamos que haya empleados en blanco. Una cosa es ir a buscar la recaudación de los empleados que están en blanco y otra cosa es encontrar en este rol de fiscalización que estamos desempeñando situaciones que sean lo que es la trata de personas, lo que es la situación del trabajo de esclavitud, no es una competencia específica de la AFIP. La competencia específica de la AFIP es cumplir con la recaudación previsional. Ahora Ricardo, perdón que en este sentido usted nombraba hace un rato la situación con la justicia. La trata de personas es un delito penal que le corresponde a, entiendo yo, corresponde a la presencia del código penal, digamos, para sancionarlo. ¿Cuál es el nivel de relación que tiene la AFIP con la justicia en este momento alrededor de esto? Alrededor de este tema en particular, insisto, nosotros vamos por el lado de la recaudación. El delito que detectemos trata de personas, nos ponemos en manos del Poder Judicial y es el Poder Judicial el que tiene que llevar adelante la tarea. Ponerle el traje a raya por la evasión de los aportes, de las contribuciones de los trabajadores, del verdadero salario que le corresponde, de la obra social en los documentos verán que le dice, bueno, nosotros nos enfermamos y no sabemos dónde terminamos, no tenemos ningún tipo de asistencia, no tienen cobertura de obra social, no tienen seguro de vida. Es decir, hay que ver esas situaciones también donde pueden llegar a perder la vida estas personas, qué nivel de cobertura tiene su familia. Bueno, toda esa situación es parte de la tarea propia de la AFIP y ahí se va en busca del traje a raya para el evasión. Distinto es estar bajo las rejas y que lo tienen que hacer y el Poder Judicial lo tiene que llevar adelante por el trata de personas. Lo que es impresionante es el argumento de Gareto de decir, bueno, la legislación nos impide tener condiciones más flexibles de contratación, entonces apelan a esto, ese argumento para justificar... Bueno, ya el día les dijo, lo que pasa es que ustedes no saben lo que es el trabajo al aire libre. Claro, es la misma lógica, vos decís, ¿cómo puede alguien en el siglo XXI justificar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón. Lo que pasa es que ustedes no saben lo que es el trabajo al aire libre. Le llaman trabajo al aire libre. Sí, vos lo explicaste hoy cuando explicaste que siguen con la, digamos, la impronta de principios del siglo pasado. Cuando leyeron acá, creo que fue Presman que leyó el estatuto de la reacción de la sociedad rural, fue impresionante. Yo quiero aportar nada más que lo siguiente. El peronismo creó una conciencia del trabajador muy fuerte. Estoy hablando de hace 60 años atrás. El trabajador, que era un excluido del campo de las decisiones, aparece con una impronta en esa unificación del espíritu del trabajador, su voluntad de conquista y su tensión con las patronales. Esto ocurrió durante el peronismo. Luego hubo una devastación, evidentemente. A mí lo que me preocupa es por qué estos trabajadores, que algunos tienen 30, otros tendrán 40, otros tendrán 50 años, es decir, tienen 30 años de argentinos, 40 años de argentinos, 50 años de argentinos, quiere decir que tienen todos esos años de ser gobernados por gobernantes argentinos, por directivos de la FIP argentinos, por presidentes, etcétera. No se han construido espiritualmente con esa voluntad, con ese coraje de defender su propio lugar de trabajo. Entonces, ahí debe haber un vaciamiento, un vaciamiento cultural que tiene que ver con el lugar de donde son originarios, que tiene que ver con un abandono y que hay una culpa ahí de los gobernantes, obviamente. No es solamente de las empresas, porque frente a la construcción que estás hablando, Moyano, de una construcción sindical fuerte, ese trabajador sabía dónde tenía que ir a pedir defensa. Bueno, creo que lo que estamos haciendo es darle, desde algún lugar, desde los medios, hay coincidencia en la denuncia, darle parte de esa valentía, de ese espíritu para defenderse de la esclavitud. Y hay una responsabilidad también como sociedad, chiquito nada más, de cuando ves que una empresa utiliza estos métodos para crear o hacer sus productos, no le compremos a esas empresas. Debemos funcionar una vez por todas como sociedad y poner un punto, y también nosotros al granito agrón, no le compro más a Opon o cualquier producto que esa empresa desarrolle. Es una buena alternativa. Bueno, recién Facundo Moyano está...